¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué lindo está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Gracias! 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 Que un dolingo no queda en la culpa Vente conmigo ya no es mi padre Por endevinos ya no hay que esperar a tu amor Nuestro cariño hay que saberlo aprovechar Dile a tus padres que no sean malo contigo Que no te quiten lo que no te pueda tomar Dile a tus padres que no están conmigo ahora Aquí te quiten lo que μα que vayamos Yo viento un padre, un padre no me quiere Y ha jurado la que la terminación Y esto te preso para mí no ha de importarme Porque te llevo dentro de mi corazón Todo es divina y anda que te eres más tonto Nuestro ritmo hay que saberlo por detrás Dile a tus pares que no sean malos contigo Que no te quiten lo que no te mueren Que no te quiten lo que no sean malos contigo Que no te quiten lo que no sean malos contigo